en la versión android 2.3.4 ok ahora sí amigos y amigas vamos a ver a dejar esto clarito para que puedan apreciar bien lo que voy a hacer ya me abrió en recovery recovery ahora lo que vamos a hacer es ahora recuerden ya ya le hice un backup ya tengo guardado en mi memoria el backup en caso de que algo salga mal ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la opción que dice wipe data factory reset ok con las con estos botones de aquí le vamos a seleccionar viene siendo aquí wipe data factory reset está y vamos a darle con el botón del enter acá abajo en el teclado para que me lo acepte y otra vez le vamos a dar para abajo con los botones de volumen arriba abajo ahí seleccionar y le vamos a dar yes está preguntando está seguro que quieras hacer eso sí porque voy a borrar todo aplicaciones todo 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 ok yo sí le voy a dar que sí ahora sí vamos a hacer una borrar todo ya está ya terminó ahora segundo el siguiente paso es borrar wipe caché partition ok otra vez que viene siendo la cuarta opción aquí wipe caché partition esa también le vamos a dar wipe o borrar wipe caché también la borro ya está listo no tengo otra a ver espérame un poquito vamos a ver ok perdón aquí está aquí está miren wipe dalvik caché esa también la vamos a quitar ok vamos a quitar la wipe dalvik caché también la vamos a quitar ya ya la ya la ya la quitó ya la borró ok ahora para regresarnos back button en el botón donde está el back button en el teclado a ver dónde triste está aquí está miren este botoncito este que está aquí para regresarnos al otro a la otra al otro menú que estaba anterior este ya está ahora sí ya estamos aquí y ahora vamos a hacer install zip from sd card obviamente ustedes ya seleccionan esa opción install zip from sd card presionamos enter con el botón del teclado y dice aquí choose zip from sd card o seleccionar el zip from sd card seleccionamos ese y aquí es donde yo debe o ustedes deben de haber puesto su archivo tiene que estar aquí que viene siendo el ah ya lo mire ya lo mire ahí está miren ahí está viene siendo este a ver déjenme si lo alcanzan a ver a ver voy a quitarlo ok droid 2 cianogen mode 7 ok ese es el que voy a instalar yo y para eso vamos otra vez ya lo seleccioné y vamos a presionar enter ok otra vez les vuelve a preguntar están seguros que quieren hacer eso obviamente esto lo van a hacer únicamente si ya están seguros que quieren hacer esto y es su responsabilidad y privilegio hacerlo así es que a él les va presionamos botón o tecla enter y a uno recio ahí va algo muy importante que obviamente yo lo estoy haciendo porque ya lo ya lo ya lo ya lo lo hice la batería debe estar cargada al de preferencia al al 100 obviamente 50% está bien pero si su pila no está bien funcionando y se les descarga antes del tiempo normal van a tener un problema y probablemente tengan un bonito no 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 no